Hoy presentaremos acá, el Democat, el Rideship Chile, con todos los accesorios estéticos que tenemos para este modelo. Soy Sport ZC-33S. Hoy presentamos con las spirales H&R para este modelo y bufías H&K. Para mayor información y detalles de los accesorios que tenemos, contáctanos en Rideship Chile, nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!